La Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está El chan y el gallinero no está Las caras de quimonero no está Y se ha poniendo un huevo no está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está Está en el balcón, no está Abajo del camión, no está Haciendo con seno, no está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está No está con el ternero, no está Alguien en el granero, no está Allá en el chiquero, no está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza, la Pataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Pataraza no está No está, está con el ternero, no está También en Inglaterra, no está Allá en el chiquero, no está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está La bataraza no está